Sigue aquí tomándose otro trago Yo es novio con otra esta Los amigos se huyeron un estado Que hoy de falla se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando ella se va Men, la, sé que de esa pa'o Mua, ye Yé, cuando yo danse, que de esa pa'o lebrou Yo, ya, sé que de esa pa'o lebrou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!